Hola, Cindy, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Hola, Adriana, también bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hello, good evening. Hello, Diana, welcome to the class. Bienvenida. Good evening, Peter. Hello, good evening. 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 Hello, Amalia. Bienvenida. Hola, hola. Qué? Hay cuatro minutitos más y vamos a iniciar. Hola, Amalia. Bienvenida. Hola Alexis, también bienvenido Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches Bienvenido, perdón Hola, Carlos Lemus, verdad Aquí estamos Ok, tres minutitos más, ahí iniciamos Bienvenidos a todos Ya dentro de poquito empezamos, ok Hola César, bienvenido Bienvenido también Diego Meléndez, bienvenido Buenas noches Hola, Claudia González, bienvenida Gracias No problem, welcome to the class Ya dentro de dos minutitos iniciamos, ok Hola, Cecilia, bienvenida Hola, gracias Claudia Alfaro, bienvenida Alejandra Mendoza, también bienvenida Alejandra Mendoza, también bienvenida Gracias, buenas noches Buenas noches Carlos Rubén, bienvenido Gracias, profesor Gracias, profesor Buenas noches Buenas noches Andrea Michelle, buenas noches Buenas noches Buenas noches Claudia Rebeca, bienvenida Claudia Rebeca, bienvenida Claudia Rebeca, bienvenida Hello Brenda Sohey, bienvenida también Astrid, bienvenida Welcome to the class Delmi Marisela, también Welcome Hola, buenas noches Hello Vamos a ver, Ariel, bienvenido Ariel Vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Delmi Marisela y Delmi Sarai, ¿verdad? Tenemos dos Delmi, así que Ya las anoté por acá A ver, de acá arriba Ya estuvo Ana María, bienvenida Buenas noches Muchas gracias Alba, bienvenida Alba, bienvenida Buenas noches Hello, good evening Buenas noches, maestro Buenas noches, gracias Hello, Edith Welcome to the class Welcome to the class Segunda sesión de esta semana Hacer un buen trabajo Hacer un buen trabajo en ambas Y al mismo tiempo vamos a practicar Lo que hemos venido haciendo ¿Verdad? Así que bienvenidos a todos Nuevamente Y gracias por acompañarme ¿Ok? Vamos a ver Por acá tengo varios elementos Nuevamente Y le voy a pedir a unas personas Que me ayuden a hacer oraciones ¿Ok? Recuerde las diferentes palabras Que vimos ayer ¿Verdad? Prepositions of place ¿Ok? Vimos las diferentes preposiciones Del lugar Teníamos por ejemplo Nada más las voy a mencionar Usted tendría que acordarse De el significado Tenemos por ejemplo In On Next to Under También tenemos frases como Behind O behind Teníamos between ¿Ok? Que ya no vimos Ya no vimos un ejemplo de between Así que ahora lo vamos a ver Y teníamos también In front of ¿Verdad? In front of Entonces Vamos a ver si nos acordamos De cómo utilizarlo En una oración ¿Ok? Ahora conseguí un elemento Extra que sería The flower ¿Ok? The flower ¿Ok? The flower Así que vamos a jugar Con the flower Y vamos a jugar también Con The mouse ¿Ok? The mouse ¿Ok? Que es muy fácil ¿Verdad? No hay ningún No hay ningún problema Por acá ¿Ok? Así que Let's see I'm going to start With This ¿Ok? Vamos a ver Por acá tengo This And this ¿Ok? Lo voy a preguntar a alguien por acá Que me ayude a hacer una oración Usted decide Que toma como punto O con que inicia ¿Ok? Eso queda Decisión suya Con que inicia Y cuál sería El otro El otro punto de vista ¿Ok? Pero voy a iniciar con Vamos a ver Ana Ana María Let's see Ana María Dígame una oración Please The flower Next to And Next to The Kids Está casi bien Solo me faltó el verbo Ajá Recuerde que Es con Is o con Are Entonces acá Veamos The flower Ajá Is Next to The kids Excellent Ok The flower Is next to The keys Ajá Next to The keys Tenemos una segunda opción Vamos a ver Amalia ¿Cuál sería la segunda opción Amalia? No No la escucho Amalia Tiene Quizás No sé si ha conectado Audífonos O si los ha conectado Tal vez desconectándolos Porque no la escuchamos ¿Me escucha? Ahora sí Ajá The keys Is Next to Ajá The flower The flower Ok Ok Ahora hay un pequeño Detail Como the keys Está en plural No utilizamos Is Sino que ¿Cuál utilizamos? Amalia En ese caso Que las llaves Están en plural Ajá 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 Y el verbo sería Usted me dijo Is Pero Is es para singular ¿Cuál sería para plural? Key Ajá 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 Por ahí nos ayudó Ana Margarita Que sería Are Ok The keys Are Ajá Next to the flower Ajá The keys Are Next to the flower Ok Ahí sí podemos hacerlo De esa manera Ok Alright Vamos con otro ejemplo Quiero ver Siempre hay que fijarnos ¿Verdad? Que si el elemento Que estamos tomando Como primero Es singular o plural Para determinar Si es Is O si es Are Ok Para determinar Si es Is O si es Are Alright Vamos a ver El siguiente Voy con Diana Vamos a ver Diana Tenemos esto acá Y tengo esto acá Ajá Usted me dice The glasses Are in front Of the box Ok The glasses Are in front Of the box Excellent Ok Los lentes Están frente A la caja Ok Es una caja Improvisada Ok Pero sí Vamos a decir Caja In front Of the box Ok Excellent ¿Cuál sería El caso contrario? Vamos a ver Cecilia Y Amilet Vamos a ver Cecilia ¿Cuál sería La otra oración Que podemos hacer acá? ¿Cómo se dice Lentes? Disculpe Que no recuerdo Glasses Ajá Glasses Permítanme Sería Este está Espérame Espérame Sería The glasses Is In front Of The No The Box The box Ok Ajá Ese es el que nos dijo Nuestra compañera Y en todo caso sería The glasses are Como está en plural No sería la caja Entonces sería Ajá Ajá Sería The box The box Is The box The box Is Aquí serían Serían atrás Perdón Pero no Es Behind Behind The 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 Clacks ¿Cómo decir Que se pronunciaba? Glasses Glasses Perdón Ajá Ok Perfecto Ok The box Is Behind The glasses The glasses Ok Excellent Ok Behind the glasses Nice Ok Nice Vamos a ver Voy con otro ejemplo Vamos a ver Ana Margarita Por acá Ana Margarita Tengo Esto Pero acá hay algo Ok Que está ahí Ok Ok Ajá Usted dirá The pen Is In The wallet Ok The pen is In the wallet Excelente Ok Está dentro de ¿Verdad? No está sobre Sino que está dentro De la cartera Ok Es un lugar extraño Para tener un pen Ok Pero ahí está Ok The pen is On the wallet Ok Excellent Vamos a ver Por acá tengo otro Otro elemento Vamos a ver Voy con Brenda Vamos a ver Brenda En este caso sería Notebook Ajá Notebook Ajá The pen is On the notebook Ok Perfect On the notebook ¿Cuál sería el caso contrario? Vamos a ver Cindy ¿Cómo sería el caso contrario? Sería The Notebook Is Under The pen Excelente Ok The pen Is Under The Sorry The notebook Is under The pen Ajá The notebook Is Under The pen Excelente Ok Excelente Y finalmente Vamos con Otro A ver Ok ¿Se acuerdan Cómo se dice esto? Estamos practicando Porque lo utilizamos Hoy en día ¿Verdad? Hand sanitizer Ajá Hand sanitizer Excellent Ok Hand sanitizer Hand sanitizer Ok Excellent Vamos a ver Voy a iniciar con Edit Vamos a ver Edit Ajá Edit Yasmín Ajá Dígame Una de las dos Opciones Sería The flower Is In front In front of The hand sanitizer Excellent Ok The flower Is In front of The hand sanitizer Ok Excellent Y finalmente Voy con Carlos González ¿Cuál sería La otra opción Carlos? The hand sanitizer Is behind The flower Excellent The hand sanitizer Is behind The flower Ok Excelente Entonces Ahí nada más Tenemos un par De ejemplos ¿Verdad? Estamos utilizando Únicamente Los tengo bien limitados Con los objetos Que tengo por acá Pero el día de ahora Vamos a practicar Con otros elementos Que usted Pues normalmente Tenemos en casa Ok Así que Vamos a ver ahí Qué otro tipo O qué otro tipo De oraciones Podemos formular Ok Antes de pasar A esa parte Vamos a ver Between Ya que creo que Ayer no vimos Between ¿Verdad? Esa fue la que Nos quedó pendiente Ajá Lo vimos Between Vamos a ver Que Between De hecho Es muy similar A esto Ok Es muy similar A esto Y para Utilizar esa oración Vamos a llamar A otro compañero Por acá Y Vamos a utilizar Este objeto Ok Que en este caso El objeto Lo vamos a llamar The The happy face The happy face Ok The happy face Así le vamos a llamar A ese objeto Ok The happy face Entonces En este caso Está pues Más que obvio Que está Between ¿Verdad? Que está entre dos objetos Right Que está entre dos objetos Entonces Entonces en este caso Se se fijan Anteriormente ¿Verdad? Las oraciones Que habíamos hecho The circle is Y luego poníamos ahí La posición Y luego poníamos da Y le poníamos el complemento ¿Verdad? Entonces en este caso Inicio la oración De la misma manera De happy face Obviamente como es solamente Una de singular Le voy a poner is De happy face Is Ok Luego Pongo La posición Que sería Between Ok Between Que significa Entre Y luego Tengo que poner Los dos elementos Que lo están Rodeando Ok Anteriormente Solo poníamos uno ¿Verdad? Por ejemplo The heart is In the circle O the heart is On the circle En este caso Pongo el primero Que sería The circle Ok Ese sería uno De los objetos Que lo está rodeando Y luego pongo La siguiente palabra Que sería Y Para decir Y en inglés Sería End Ok End Y pongo el segundo objeto Ok End the heart Ok End the heart Entonces Esta palabrita Que significa Y Automáticamente Está haciendo Que Estenga O que Que yo diga Las dos cosas Que están rodeando A ese objeto Ok The happy face Is between The circle And the heart Ok Between The circle And the heart Ok Entonces Ahí Fácilmente Podemos hacer Ese tipo De oraciones Ok Ahí podemos Incluir Los dos elementos Ok A diferencia De los anteriores Solo mencionamos Uno Pero acá Como está Usualmente Entre dos objetos Ok Mencionamos Los dos Y los unimos Utilizando End Ok End Ok The circle And the heart Ok Entonces Es muy fácil ¿Verdad? No hay No hay mayor Complicación Por acá Ok Alright Dame un minutito Que tengo que moverme Para otra pantalla Ya que mi pantalla Deja de funcionar Permítanme Ok Ok El día de ahora Vamos a repasar Ok Vamos a repasar Uno de los temas Que vimos anteriormente Si Si No se ve la pantalla Porque Lo he Lo he quitado Ahorita Permítanme Lo he quitado Por el momento Porque Este Me dejó de funcionar Acá El sitio web Que estaba utilizando Pero Ahorita lo restablezco Y lo pongo En otra página Permítanme Ok Ahora sí Acá está Ok Ahora vamos a repasar Un poco Lo que vimos anteriormente Ok Hacer nada más Una explicación rápida De cómo utilizar Between Pero vamos a ver Otros elementos Y vamos a repasar Nosotros Para que Para que eso nos ayude A hacer la última Actividad que nos queda Porque si se fijan Nos saltamos una actividad De la sección 2 Probablemente usted ya la hizo Pero Si se fijan No la hemos tocado Pues ahora vamos a ver Esa parte Y les voy a mostrar También cómo realizar La primera actividad De la sección número 3 Ok Así que esta clase Nos va a ayudar Incluso para La sección 3 Ok Nada más quiero Que nos acordemos De este tema De these Y these Ok Acordémonos que Unos lo utilizamos Para singular Y otros lo utilizamos Para plural ¿Verdad? Entonces vamos a repasar Con estas palabras Tenemos CD player Que ya lo tenía En el ejercicio ¿Verdad? CD player Computer Computer CDs CDs Camera 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 Tables Tables Que serían mesas Tables Shoes Shoes Television Television En este caso Si se fija No lleva tilde Ya que Si lleva tilde Porque está en español En este caso Está en inglés ¿Verdad? Entonces television Pants Pants Que serían pantalones Pants Car Car Es un automóvil ¿Verdad? Very easy Lamp Una lámpara Lamp Y finalmente Bags Que serían bolsas Ok Bags Ok Vamos a ver Solo para que nos acordemos Dígame ¿Cuáles son los elementos Singulares Que usted puede ver De esta pequeña lista Que acabo de hacer CD Player Computer CD Player Computer Camera 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 Lamp 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 Luego tenemos Los plurales Decíamos que para los plurales Utilizamos These Ok These Entonces Ese es el que vamos a estar Utilizando Con Los que sobran ¿Verdad? Porque eso ya Vemos que no terminan Bueno, terminan con ese Y eso nos da un indicador De que están en plural ¿Verdad? Que están en plural Así que ahí tengo Esos otros elementos Y para ellos utilizo These Ok These Se acuerdan de que tenemos que hacer La pequeña vibración al final ¿Verdad? These Ok These Ahora También la clase Las clases anteriores Acuérdense que Vimos que Si utilizamos These Puedo utilizar It ¿Verdad? Puedo utilizar It Por ejemplo Si digo It is a cell phone Puedo decir This is a cell phone ¿Verdad? Sin ningún problema En ambos casos Estoy diciendo Lo mismo ¿Ok? It is a cell phone Es un teléfono celular This is a cell phone Este es un teléfono celular ¿Ok? Ambos Los puedo utilizar Con Singulares ¿Ok? En el caso de los plurales Puedo utilizar They Y también These ¿Verdad? These Are Cell phones ¿Ok? Y eso fue También Algo Que vimos En la clase Pasada ¿Ok? These Significaba Este Y These Estos ¿Ok? Estos Así que Ahí tenemos Las dos Estructuras ¿Ok? Ahí tenemos Las dos Estructuras Nada más Se lo estoy Poniendo aquí Para que nos Recordemos De esa parte Ya que Para las Preguntas Para las Yes No Questions Esto va a Ser Muy Muy Determinante ¿Ok? Por acá Les puse Nuevamente La estructura De una Yes No Question ¿Ok? Acá Tenemos La pregunta Por ejemplo Is This Your CD Player Es Esta Tu 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 Grabadora ¿Ok? Is This Your CD Player Entonces Acordémonos Que En este Caso Cuando estoy Hablando De This Que Sería Esto ¿Cuál Es El Sujeto Que puedo Utilizar En vez De This De acuerdo A lo que Acabamos De Ver It It Excelente Entonces Por lo tanto Para las Respuestas Se acuerdan Que tenemos Yes No Questions Si tenemos Respuestas ¿Verdad? Para la Respuesta Tendríamos Que utilizar It ¿Ok? Si la Pregunta Lleva This El This No Lo Puedo Utilizar En La Respuesta ¿Ok? Para Eso Tengo Que Buscar Un Sustituto Para This ¿Verdad? Que En Ese Caso Sería It Por lo tanto Una de las Respuestas Que puedo Hacer Sería Yes It Is Ok Acordémonos Que Utilizo El Mismo Verbo Y El Mismo Sujeto ¿Verdad? Nada Más Que Como No Puedo Poner This Tendría Que Poner It Ok It Y Aparte De eso Estamos Hablando De Un Objeto ¿Verdad? Is This Your CD Player Yes It Is O No It Is Not ¿Verdad? Que Sería De manera Completa Y Lo Puedo Contractar Con No It Is Not Ok Yes It Is No It Is Not No It Is Not Ok Dígame Ana María Si Este No me Quedó Muy Claro Me Confundí En La Parte De De Cómo Cambia El El Verbo Del This Al It Ok Porque Dijo Que This T H I S Es Singular Y It También Es Singular Así es Me Perdí Ahí Cuando Dijo Del This T H S Plural Pasar Al It Que Era Singular No Me Perdí No En Ese Caso No Dije Plural Es Singular Is This Your CD Player Estamos Hablando Del Singular Entonces En Ese Caso Cambio El This Por El It Porque En La Respuesta No Puedo Poner This Es Como Que Quiera Poner Un Nombre En Una Respuesta Por ejemplo Cuando Teníamos Is Adriana A Doctor Cuando Hablamos De Adriana No Puedo Poner Adriana En La Respuesta Entonces Tengo Que Buscar Un Sustituto Para Adriana Que En Este Caso Sería She Entonces Lo Mismo Pasa Con Esto Como This No Lo Puedo Poner En La Respuesta Tengo Que Buscar Un Sustituto Que En Este Caso Sería It Por Eso Es Que En La Respuesta Tengo Que Poner It En En Muchos Casos Tengo Que Ver Lo Que Tengo En La Pregunta Para Ver Si Lo Puedo Sustituir Por Un Subject Ok Recuerden Los Diferentes Subjects Que Vimos Que Sería I He She It You We They Ok Ellos Van A Ser Esenciales Para Para Que Nosotros Podamos Responder Una Pregunta De Si O No Porque Como No Podemos Utilizar Nombres Para Responder De Manera Corta Tenemos Que Buscar Un Sustituto Para Esos Nombres Ok En Este Caso Estamos Sustituyendo This Por It Por Lo Mismo Porque No Podemos Utilizar This En La Respuesta Entonces Eso Es Prácticamente Lo Mismo Verdad Utilizamos Si Utilizo This Es Porque Puedo Utilizar It Y Si Utilizo This Utilizo They Ok Bueno Dígame Claudia En Bueno En Uno De Los Videos Pedía Que Si Podíamos Hacer La Cosa En Paro Y Participar En El Foro Entonces Yo Me Me Echivoqué En Eso Porque Puse What Y This Y La Respuesta No Lo Puse It Sino Que Le Puse This A What Porque Pensé Que Si Estaba Bien Pero Ahí Está Mal Entonces Ah No Cuando La Pregunta Es Cuando La Pregunta Es What Is This Ahí Si Podemos Responder Utilizando This Porque En Ese Caso No Estamos Haciendo Una Respuesta Corta Sino Que Una Oración Completa Entonces En Ese Caso Si Se Puede En El Caso Que Usted Puso This Is A Watch Ahí Si Se Puede Porque Esa Es La Gran Diferencia Entre Una Pregunta De Si Y No Y Una Pregunta De Información La Pregunta Era What Is This ¿Verdad? What Is This Entonces Solo Voy a silenciar Para que me Escuchen Bien Los Demás Ok Cuando Ponemos Cuando Tenemos Esta Pregunta De What Is This Automáticamente Este What Nos Hace Que Nos Respondamos De Manera Completa Pero En Este Caso Como La Primer Palabra Que Tengo Es Is Me Está Diciendo Ok Teacher Tiene Que Responder De Manera Corta ¿Verdad? No Va a Utilizar Una Oración Completa Entonces Ya Me Limita Y Pues Tengo Que Buscar Sustitutos Para Las Palabras Que Estoy Utilizando Acá ¿Verdad? En Este Caso Como La palabra Que Estoy utilizando Es Puedo Utilizar It Por Lo Tanto Pongo It En La Respuesta Pero Cuando Es Una Pregunta Así A Ese Tipo De Pregunta Se Le Llamas Pregunta De Información Ajá Cuando Tenemos Ese Tipo De Preguntas Obligatoriamente Tenemos Que Responder Con Una Oración Completa Entonces En Ese Caso Si Puedo Poner Por Ese Utilizo La Misma Pregunta Que Está Ahí This Is A CD Player This Is A CD Player Ahí Si puedo Utilizar This O It Porque La Pregunta Me Lo Permite Ok Ahí Puedo Hacer Diferentes Variaciones No Necesariamente Solamente Una Porque Al Final This Y It Son Lo Mismo ¿Verdad? Nada Más Que En Las Respuestas Ahí Si Tenemos Que Tener Cuidado De Únicamente Utilizar Los Subjetos Que Vimos Al Inicio ¿Verdad? Que Sería I He She It You We Or They Ok Eso Sería Lo Que Tenemos Que Tener Cuidado Con Esa Esa Era Su Pregunta Claudia Si Puede Repetir Lo Que Dijo Que En Que Tenemos Que Tener Cuidado Para Poner Los Pronombres Cuando Es Una Yes No Question Cuando Es Una Pregunta De Sí O No Cuando Es Una Pregunta De Sí O Tenemos Que Buscar Si La Perdón Si La Pregunta Ya Tiene El Sujeto Que Vamos A Utilizar O Si Tenemos Que Averiguarlo Entonces En Este Caso Como Nos Dice This No Puedo Utilizar This En La Respuesta Entonces Ya Tengo Que Pensar ¿Cómo Puedo Sustituir This Es Como Que Tengamos Dennis Por Ejemplo Is Dennis A Teacher En Dennis No Lo Puedo Utilizar En La Respuesta Entonces Puedo Tengo Que Sustituir A Dennis ¿Cuál Sería Sustituto? Sería He Entonces He Lo Puedo Poner En La Respuesta Ahí Si Ya Sería Entonces No He Is Sería Yes He Si Fuera Conmigo Fuera Yes He No He Is Not Porque Sustituto Para Dennis Sería Con He Pero En Este Caso Como Es Con It Yes It Is No It Is Not No It Is Not Ahí Tenemos Esas Esas Dos Respuestas Vamos a ver Otro Ejemplo Vamos a ver Otro Ejemplo Pero Ahora Tengo Ahora Tengo La Misma Pregunta Nada Más Que Ahora Si Me Da El It Ok Ahora Si Me Da El It Entonces Ahí Está Más Fácil Porque Ahí Si Tengo Que Seguir Verdad El Mismo Sujeto Y El Verbo Ok Entonces Is It Your CD Player Yes It Is No It Is Not O No It Is Not Ok Esas Serían Literalmente Las Dos Opciones Sería La Misma Opción Nada Más Que En La Segunda Pregunta Aquí Ya Nos Da El Sujeto Ya Nos Da El It Que Tenemos Que Utilizar En La Respuesta Pero En La Primera No Ok Aquí Nos Dice This Pero Como Repito Nuevamente El This No Lo Puedo Ocupar En La Respuesta Por Lo Tanto Lo Sustituyo Por Un Sujeto Que Si Puedo Utilizar En La Respuesta Ok Que En Este Caso Sería It It Vamos A ver Otro Ejemplo Por Acá Por Ejemplo Are These Your Shoes Vamos A ver ¿Será Que Puedo Utilizar These En La Respuesta De Acuerdo A Lo Que Acabamos Exacto Entonces Como No Puedo Utilizar These En La Respuesta Tengo Que Sustituir Ese These Por El They Que Sería Lo Que Acabamos De Repasar Ok Que El These Cuando Es Plural Lo Puedo Sustituir Por They ¿Verdad? Entonces En Ese Caso La Respuesta Sería Yes They Are O No They Are Not O No They're Not Ok No They're Not Entonces Ahí Tendría Las Dos Opciones De Respuesta ¿Verdad? Ahora Si la Pregunta Va Con They Pues Ahí Está Más Fácil ¿Verdad? Porque Ya Nos Dice El Sujeto Pero En Este Caso Nos Decía These Entonces Ya Me Toca Pensar ¿Verdad? Cómo Puedo Sustituir El These Para Poder Poner Una Respuesta Concreta Entonces En Ese Caso Pues Es Literalmente Son Las Mimas Opciones De Respuesta Porque Estoy Utilizando Los Mismos Elementos Ok Ahora ¿Por qué Les hago Mención De Esto? Porque En La Sección 3.4 Tenemos Que Fijarnos En Lo Que Tenemos En La Pregunta Para Que Nos Podamos Responder Ok Recuerde Que En Ese Caso La Pregunta Nos Ponen Una Cosa Y Tenemos Que Cambiarlo A Modo De Que Cuando Respondamos Sepamos ¿Verdad? Cómo Sustituir Lo Que Tenemos En La Pregunta Y Cómo Ponerlo En La Respuesta Ok Así Que Es Es Nada Más Un Pequeño Repaso Para Que Veamos Esta parte Ok Así Que Tenemos Las Yes No Portions Ok Ahora Para El Ejercicio Que Tenemos En Plataforma Mi Recomendación Sería Que Por Favor Cuando Sean Negativas Utilice Esa Estructura Es decir La Que En La Que Contractan Ok El El Sujeto Con El Verbo Ok Como Les Dije Anteriormente Creo Que Se Lo Dije En Otra Clase Tenemos Una Tercera Forma De Hacerlo Pero Cuando Sean Negativas Obligatorio Utilizar El Apóstrofe Ok Va a ser Obligatorio Utilizar Esto Ok Por ejemplo Si Usted Tiene La Pregunta Are They Your She Usted Va a Tener Algo Así Ok Va a Tener Algo Así Entonces Are They Your She Entonces En Este Caso Va En El Espacio Usted No Va A Poner They Are Es Es decir Que No Va A Poner Esto Porque Si Usted Pone Eso Se Lo Va a Dar Como Incorrecto Lo Que Tiene Que Hacer Es Ponerlo De Forma Contractada Ok Así No They're Not Ok Más Adelante Les Voy A Mostrar Ese Ejercicio Para Que Vean Que Cuando Es Negativo Es Obligatorio Ponerlo Contractado Ok Así Que Vaya Asegurándose De Que Puede Identificar En Su Teclado El Apóstrofe Ok Para Que No Le Cueste Ese Ejercicio Ok Así Que Cuando Es Afirmativo Pues Sabemos Que No Se No Se No Se Contracta Nada ¿Verdad? En Afirmativo Está Fácil Pero En Negativo Si Tenemos Que Poner Esta Parte Contractada Ok No Importa Si Es Acuérdese Que Lo Contractada Es His Si Es Sería She Si Es You Are Acuérdese Que Es Your ¿Verdad? Siempre Tenemos Que Con El Verbo Ok Así Que Más Adelante Les Voy A Mostrar Esa Parte Para Que Entienda De Lo Que Estamos Hablando Ok Anteriormente Vimos La Pregunta De What Is This ¿Verdad? What Is This ¿Qué Es Esto? O ¿Qué Son Estos? Right Esa Era Una De Las Preguntas De Información Que Tenemos Ahora Vamos A Ver La Segunda La Que Sería Where Que Significa Where Nos Está Preguntando Un Lugar Es Donde Ok Donde Entonces Ahora Vamos A Practicar Con Esta Pregunta Where Ok Donde Entonces Lo Que Voy A Hacer Es Muy Fácil Le Voy A Hacer Una Serie De Preguntas En La Que Usted Me Va A Decir Dónde Están Estos Diferentes Objetos Que Le Estoy Mencionando Acá Ok Cómo Lo Oración Completa Ok En Esta Pregunta En La Primera Que Tengo Cuál Es El Objeto Principal Del Que Estoy Preguntando Lo Puedo Identificar En La Pregunta Ajá The TV Right Entonces Ese Sería El Inicio De La Respuesta Ok The TV ¿Qué Creen Is Or Are Is Is Or Are Ajá ¿Cuál Sería Is Is Excelente Que De Hecho Hasta La Pregunta Nos Lo Dice Miren La Pregunta Nos Dice Where Is The TV Ah The TV Is Y Ya Usted Me Va A Decir Ok Dónde Está La Televisión En Su Casa Ok Por Ejemplo In My Case Exacto Ahí Sería In My House Ok Por Ejemplo Si Me Pregunta Teacher Where Is The TV In Your House Pues Sobre La Pared Ok The TV Is On The Wall Ok In My House Entonces En Ese Espacio Que Le He Dejado En Blanco Usted Va A Hacer Literalmente Lo Mismo Que Hice En El Ejercicio Que Vimos Ayer Verdad Usted Pone La Posición Y Pone Da Y Pone El Otro Objeto De Referencia Verdad Entonces Una Vez Más Le Voy A Decir El Mío The TV Is On The Wall In My House Ok Le Voy A Preguntar Por Acá Un Par Para Que Me Diga Dónde Está Su Televisor En Su Casa Ok Vamos A Ver Where Is The TV In Your House César Where Is The TV In Your House Como Se Sala Living Room Ah The TV In The Living Room Excelente Ok The TV Is In The Living Room Ok Está Dentro De La Sala ¿Verdad? The TV Is In The Living Room Excelente Vamos a ver Otra Respuesta Porque No Conozco Su Casa Así que Quiero Quiero Ver Dónde Dónde Tiene La Tele Diego Meléndez Where Is The TV In Your House And In My House I Don't Have TV Only Computers Only Computer Ok So Where Is The Computer In Your House Tell Me One The Computer Is In The Desk In The Desk Ok Perfect In Or On In And On Ah Really Ok Ok Perfect Ok Let's See Adriana Michel Where Is The TV In Your House The TV Is Living Room In My House Ah Pero Dónde Está No Me Dijo Si Está Dentro Sobre A Un Lado Ajá The TV Is In Ajá In In The Living Room In My House Ok Nice The TV Is In The Living Room Ok In My House Excellent Ok The TV Is In My Living Room Ok In The Living Room Ok Excelente Ahí Estamos Utilizando La 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 Verdad Correcto Así Que Tenemos Que Fijarnos En La Pregunta Verdad En La Pregunta Nos Dice El Objeto Del Que Vamos Hablar Primero Y El Verbo Ok Así Que Vamos A ver La Siguiente Pregunta Y Se La Hago A Alguien Más Where Are Your Pants Your House Where Are Your Pants Your House Where Are Your Pants Your House Vamos A Ver Eh Voy Voy a iniciar con, vamos a ver, Ana Margarita, where are your pants in your house? ¿Me falta el verbo? ¿The pants are in the closet? Excellent, nice, ok, the pants are in the closet, ok, excellent, no es necesario que digamos in my house, ¿verdad? Ya se sobreentiende, ¿verdad? Porque nos está haciendo la pregunta, que obviamente está dentro de su caso, así que vamos a ver la siguiente respuesta, Alexander, where are your pants in your house? ¿The pants are in the box? Ok, ok, in the box, ok, excellent. Y finalmente voy con Alexis, where are your pants in your house? ¿The pants are in the table? On the table, ok, perfect, ok, the pants are on the table, excellent, ok, así que aquí cada respuesta va a ser diferente porque cada uno guarda las cosas en un lugar diferente, ¿verdad? Excelente, the next one, where is your cell phone? Where is your cell phone? Where is your cell phone? Vamos a ver, Carlos Lemos, where is your cell phone? The cell phone is on the desk, ok, excellent, ahí tenemos una respuesta, vamos a ver, Claudia Lissette, where is your cell phone? Luego voy con Delmi, Sarai, dígame Claudia. The cell phone is on the table. The cell phone is on the table, excellent. Y finalmente, Delmi, Sarai, where is your cell phone? The cell phone is on the box. On the box, ok, excellent, ok, the cell phone is on the box, ok, siguiente pregunta. Where are your keys? Ajá, where are your keys? Vamos a ver, Brenda Suhey, where are your keys? Luego voy con Dennis Lue, ajá, where are your keys? My keys are in my backpack, I don't know. Ajá, backpack, ajá, correct, ok. My keys are in my backpack, nice. Vamos a ver, Dennis Lue, luego voy con Alba, Alba Geraldina. The keys are in the box. The keys are in the box, excellent. Y Alba, where are your keys? Where are your keys? The keys are in the cocina, ¿cómo se dice? Kitchen. In the kitchen. Excellent, ok, in the kitchen, ok, nice, perfect. Siguiente pregunta, where is your makeup? Ajá, where is your makeup? Where is your makeup? Vamos a ver, Delmi Marisela. Where is your makeup? Luego voy con Astrid. Ajá. Yes. Delmi Marisela. Where is your makeup? Makeup is maquillaje, right? Ajá, maquillaje. Delmi? Delmi, are you there? No le escuchamos, Delmi. Hola. Yes. Ajá. Lo siento. Maquillaje, ¿verdad? Yes. De makeup, ¿cómo se dice? Tocador, ¿tocador, o...? Eh... Let's see. Ay, I forgot it. Let me look for it, very quickly. Déjame buscarlo. Dígame. Ah, dresser. Dresser. Ajá. Ajá. De makeup. Es, is, ah, ¿cómo era? Ajá, dresser. Dresser. Dresser, ok. Palabra extraña. Ajá, sí. Una vez más. The makeup is? The makeup is dresser. Eh, me falta la posición en la que está. Sería on, in, next to, in front of... Ajá. In my dresser. Ok. In my dresser. Ok, excellent. Ok. My makeup is in my dresser. Let's see. Astrid, where is your makeup? The makeup is in the domestic bag. In the domestic... In the cosmetic... In the bag, ok. Ok, ok, nice. Eh, vamos a ver... Another girl. Luego voy con los chicos, don't worry. Vamos a ver... Cecilia, where is your makeup? Eh, day my cube is in... Day back. In the bag, ok. In the bag, ok. Excellent. Ajá. Ajá, nice. Eh, recuerde aquí la pronunciación sería make-up. Ajá. Make-up. Ajá. Make-up. Make-up. Excellent. Y finalmente... Vamos a cambiarla por... Where are your shoes? Where are your shoes? Ajá. Where are your shoes? Vamos a ver... Where are your shoes? Carlos Rubén, where are your shoes? Luego voy con Ariel. Teacher, how do you say zapatera? Eh, shoe bag? Shoe bag. Ajá. My shoes are in the shoe bag. In the shoe bag. Ok. Ajá. Hay otra palabra, ya se la averiguo, ok. Eh, vamos a ver, voy con Ariel y luego voy con Denis Neftali. Ajá. My shoes are in the bedroom. In the bedroom. Ok. Excellent. Ajá. In the bedroom. Nice. And Denis Neftali. Where are your shoes? Ah, shoe rack. Excelente. Ajá. Shoe rack. Denis Neftali. Si no, voy con... Vamos a ver a quien me lo ha preguntado. Edith, where are your shoes? My shoes... Ajá. Eh... Is on the backpack. Ok. Shoes es singular o plural. Ar. Ajá. Ar. Excelente. Ok. Eh, están sobre o dentro? In. Ah, in. Ok. Perfecto. Ajá. Porque in serían dentro del bolsón, ¿verdad? O en serían sobre el bolsón o sobre la mochila. Ajá. Ok. Perfecto. Eh, quiero ver si me olvidó alguien más por acá. Alejandra. Alejandra Elizabeth, where are your shoes? Y luego voy con Claudia y Rebeca que creo que tampoco le he preguntado. Ajá. My shoes. Perdón. Teacher. Backpack, ¿qué dijo que era? Mochila. Mochila. Ajá. Gracias. No problem. Dígame, Alejandra. Ok. My shoes are under my bed. Under your bed. Ok. Excellent. Ajá. Dentro de la cama. Or on the bed. Sobre la cama. Ah, excuse me, in the room. Ah, in the room. Ok. In the room. Ah, creo que quiere decir domitorio, ¿verdad? Bedroom. Ajá. Bedroom. Ajá. In the bedroom. Ahí sí. Ajá. In the bedroom. Ajá. Ok. Quiero ver a Adriana Guadalupe. Yo le pregunté a Adriana. No. No, ¿verdad? Where are your shoes? Tiene el micrófono apagadito. Uh, my shoes. ¿Cómo se dice armario? Eh, closet. Ajá. My shoes are in the closet. In the closet. Ok. Excellent. Ajá. Excellent. Excellent. Thank you. Claudio, ¿tenía una pregunta? ¿O me falta que participe? Pues ya estuvo. Ambas. Ah, ok. Pero, no, lo que iba a decir era que está bien si en la pregunta esa de where are your shoes, puedo poner they, como lo estábamos poniendo, o podemos poner, o tendría que ser a propósito, my. No, eh, puede poner my shoes, o puede poner they are, cualquiera de las dos, ahí no hay ningún problema. Ajá. Ajá, porque igual ahí ya la pregunta nos dijo your shoes, ¿verdad? Entonces, para responder tenemos las dos opciones, puedo utilizar otra vez la palabra, o sustituir la palabra por un nombre, o por un sujeto, que en este caso sería they, ¿verdad? Entonces también se puede. Ajá. También se puede. ¿Cómo sería en su caso entonces, Claudia? Where are your shoes? My shoes next to the bed. Ajá. My shoes are next to the bed. Ajá. 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 Thank you so much. Nice. Ok, people. Excellent. Nice, nice, nice. Ok. Ok. Vamos a ver ahora. Les quiero mostrar, ya que hemos visto la palabra wear, ok, que de hecho eso nos va a ayudar para uno de los ejercicios que tenemos, que creo que la mayoría ya probablemente los hizo, que tenemos en plataforma. Déjenme nada más lo comparto. Para que lo puedan ver. Acá está. Ok. En la sección 2.7, que es la que nos soltamos, acá tenemos preguntas incompletas, ¿verdad? Tenemos el, bueno, primero acá tenemos una pregunta incompleta que también tenemos que ver el objeto que está dentro de la pregunta para que sepamos si la pregunta va a empezar con are o con is, ¿verdad? Entonces, acá únicamente en ese espacio usted va a incluir are or is, ok? Ya que eso va de, eso normalmente se empiezan las preguntas de sí o no, ok? Así que aquí tenemos are or is, ok? Dependiendo de lo que tengamos acá. Luego lo mismo pasa acá, nada más que aquí es de opción múltiple, ok? Ponemos are or is, dependiendo de lo que tengamos en la pregunta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver lo que está ahí. Luego, acá tenemos en la tercera, tenemos una pregunta incompleta nuevamente, solo que en este caso, bueno, en el caso de la 2, si se fija, dice yes, ¿verdad? En el caso de la 1 dice no, ¿verdad? Entonces sabemos que es una pregunta de sí o no, pero en el caso de la 3, vimos que aquí no dice ni yes ni no, solo hay una oración completa. Entonces eso quiere decir que tengo que utilizar una, una palabra de información, que la que vimos ahora es where, ¿verdad? Así que pues es la única opción que hemos visto por ahora, así que esa sería la que tendría que seleccionar, ¿verdad? Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Ah, they are on the table, ok? Están sobre la mesa. Que es pues lo que acabamos de practicar ahorita, ¿verdad? Is this my pen? ¿Es este mi lapicero? No. Ajá. Entonces ahí seleccionamos la, la respuesta corta correcta, de acuerdo a lo que tenemos en la pregunta, ¿verdad? Así que ahí es nada más de opción múltiple. Otro ejercicio que tenemos que es muy similar a este es el 2.12, que ayer lo vimos nada más que no sabíamos la estructura de lo que teníamos ahí. Las preguntas son con where, ¿ok? Las preguntas son con where, así que nada más nos habíamos enfocado en esta parte de la respuesta porque ya vimos las preposiciones, pero cuando vemos la pregunta que empieza con where, ya sabemos qué significa dónde, ¿verdad? Where are Kate's earrings? ¿Dónde están los aretes? Where is Kate's watch? ¿Dónde está el reloj de Kate? ¿Ok? Y así sucesivamente con los demás, las demás preguntas, ¿verdad? Que tenemos where, que tenemos where. Una vez más, le muestro acá las respuestas que tenemos. A ver, no, no las tengo acá, permítame. Lo voy a compartir nuevamente el documento. Para que veamos esas respuestas cortas, ¿verdad? Recuerde que cuando tenemos respuestas cortas y son afirmativas, en ese caso podemos responder, mejor dicho, no tenemos que contractar nada, ¿verdad? Acuérdense de eso, por favor, ¿ok? Que acá en afirmativa no contractamos, pero en la negativa sí, ¿ok? Para el ejercicio que les voy a mostrar ahorita, tenemos que contractar la respuesta negativa. Y solo podemos contractar esta parte, ¿ok? La otra manera se la voy a enseñar mañana, pero por el momento tenemos que enfocarnos únicamente en esta, ¿ok? En que contractamos el sujeto con el verbo. No les muestro la otra porque si no se me van a confundir en este ejercicio, ¿ok? Bueno, acá ya terminamos la sección 2. Esa parte de las respuestas es para la sección número 3, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ya que en la sección 3 tenemos varias preguntas de yes, no. Por lo tanto, tenemos que responderlas utilizando la información que nos brinda ahí el ejercicio, ¿ok? Que sería el 3.4. Acá va a pasar bastante tiempo, desde ya se lo adelanto, ¿ok? Tratando diferentes opciones, ¿ok? No es que de repente usted no pueda o no es que de repente algo pasa, sino que muchas veces es nada más de ir siguiendo el hilo de la conversación, ¿ok? Por ejemplo, dice, complete las conversaciones y escriba la respuesta correcta, ¿ok? Por ejemplo, si se fija, la conversación 1 inicia acá y termina acá, ¿ok? Todo esto es la conversación 1. Luego tenemos la conversación 2 que inicia acá y termina acá, ¿ok? Así que tenemos bastante, bastante información acá, a la que tenemos que ir siguiéndole el hilo para que sepamos qué está pasando en la conversación, ¿ok? Por ejemplo, la conversación 1 empieza con la letra A, una persona hablando y dice, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Entonces, fija, está preguntando de dos personas, ¿verdad? Maiko y tú. Entonces, ¿qué sujeto pudiéramos utilizar para sustituir a Maiko y a tú? Imagínense que usted es la persona, ¿verdad? Maiko and you. Ajá. Entonces, usted está incluido en el grupo. Ajá. ¿En Gui? Oui, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces, aquí nada más para la respuesta. Como es afirmativa, solo me falta el verbo. ¿Y cuál es el verbo? Are. Excelente. Entonces, solo escribo are, ¿ok? Y hasta ahí, no tengo que volver a escribir toda la respuesta, ¿ok? Luego, tengo otra vez que la persona pregunta, oh, y tengo una pregunta de sí o no, ¿ok? Si se fijan, termina con pregunta, ¿verdad? Una vez más, empieza con you. Perdón, utilizo you. Entonces, ¿para you qué voy a utilizar? Is or are. Are. Excelente. Entonces, una vez más. Are, ¿verdad? Ahora, la parte B dice, no. Como están hablando de Maiko y tú, ¿verdad? Siempre estamos como con we. ¿Ok? ¿Se acuerda qué? Vamos utilizando we en la respuesta. Por eso es que acá dice plural. ¿Ok? Porque no se lo están preguntando a ustedes, sino que están preguntando de ustedes. ¿Ok? Por eso es que dice plural. Y como les repito, tenemos que ir viendo cuál es el sujeto que hemos venido usando en la conversación. Entonces, como es negativa, ¿qué creen que me hace falta acá? Con el verbo que ya vimos anteriormente. It's weird. Ajá. Excelente. We are. Ajá. Es we are, ¿verdad? We are not. Ajá. We are not. Sin embargo, acuérdense, como le dije anteriormente, tenemos que utilizar we are de manera contractada. Si lo pone completo, probablemente no se lo dé como correcto. ¿Ok? Y luego tenemos la otra parte, que es la misma persona hablando. ¿Ok? En la sección B. Es decir, que primero lo niega y luego da la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el sujeto que estamos usando? We are. Ajá. Excelente. ¿Ok? We are. ¿Ok? We are. Entonces, como les repito, aquí es de irle siguiendo el hilo, ¿verdad? Cuando tengamos un signo de pregunta, es porque, ah, tengo que fijarme en el complemento, ¿verdad? El complemento me va a ayudar a que yo pueda complementar, a que yo pueda complementar esta parte. ¿Ok? Y así vamos con cada uno de ellos. En la mayoría de casos, vamos a tener ese caso en el que lo niega. Y luego dice la respuesta correcta. ¿Ok? Creo que casi en todas pasa eso. Siempre vamos a tener dos letras B juntas. ¿Ok? Igual acá. Lo niega. Y luego dice la oración afirmativa. ¿Ok? Ajá. Y así vamos. ¿Ok? Voy a enviar eso solo para que vea. Que las primeras cuatro que hicimos están correctas. ¿Ok? Y luego en las demás, pues, tengo que trabajar, ¿verdad? Así que, esa sería su tarea para el día de ahora. ¿Ok? Trabajar en esto y fijarse en todos esos detalles, ¿verdad? Acuérdese que únicamente va a trabajar lo que hace falta. ¿Ok? Y por eso tenemos que analizar la oración y ver qué podemos sustituir para que la oración y la respuesta sea correcta. ¿Ok? Así que ahí tiene esa parte. Igual si de repente se siente frustrado y ya no sabe qué hacer, tome la captura y me lo manda. ¿Ok? Y yo con gusto le apoyo. ¿Ok? Vamos a ver, antes de irme, Alexander Aldair, ¿está por acá? Presente. Thank you. Ana Margarita. Present. Thank you. Blanca Rosibel. Carlos Antonio González. Present. Present. Thank you. Daniel Enrique. Denis Lue. Por ahí lo vi. Present. Thank you. Y Denis Neftali. También por ahí lo vi. Y Edlinda Guadalupe. Edlinda, ¿está por acá? ¿No? Ok. Entonces, chicos, eso sería todo de mi parte. Nos vemos el día de mañana. Y por favor, recuerden trabajar en la plataforma. ¿Ok? Cualquier duda, ahí estamos por medio de WhatsApp. Bye bye, have a good night. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.